Hola, mi nombre es Juan Luis Fernández del restaurante Luz Cocina y Alma en Jerez de la Frontera. Vamos a hacer hoy una receta diferente de un carpaccio tradicional. El carpaccio se hace con solo millo, pero vamos a utilizar el lomo bajo, que es una carne mucho más infiltrada y con una maduración bastante presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!